Para mí la menstruación es el infierno viviente, realmente es... ¿Sabías que los días antes y durante la menstruación experimentas cambios emocionales además de los físicos? ¡Sí! Tu estado de ánimo cambia según tu ciclo menstrual, por eso te sientes feliz unos días y otros inexplicablemente triste. Es una locura, realmente creo que no tienes mucho control sobre tus emociones y eso te vuelve aún más loco porque no tienes mucha opción de no, ahora voy a estar seria, llegas al curso y es como, no chicos, perdón, necesito un minuto y sales a llorar un segundo sin razón alguna. Es como de parte en parte, es como a las 11 de la mañana tengo que tener dos litros de helado, después a las 3 de la tarde voy a llorar como 3 horas seguidas y después a las 5 voy a querer a papuchos de mi chico después a las 7 voy a mandar a la mierda al mundo entero. En algunas sociedades y religiones primitivas consideran impura a la mujer que está menstruando, por ejemplo, no se les permite cocinar o se las aísla del resto de la comunidad. Sin embargo, esto no quiere decir que pases 6 o 7 días llorando o deprimida, estos sentimientos son normales y muchas veces cuando estás ocupada o distraída ni se nota. Estoy más tranquila, mayormente estoy en mi cama y no me preocupa mucho por eso. En ese momento en que tú sabes que te llega la menstruación y sabes que va a haber un cambio hormonal dentro de ti, bueno, tratar de ver todo positivo, tratar de reír de todo lo que te digan para poder llevar y también no te enfermes tú misma. Para muchos indígenas la menstruación es un momento para concentrarse y equilibrarse. Por eso se llama estar con tu luna y es un momento muy positivo. Así que no te asustes si te sientes ansiosa, triste o renegona. Son respuestas normales de tu cuerpo y que puedes aminorar haciendo deporte o alguna otra actividad. Así que tranqui y sé feliz.